Grecia, Roma, los mitos y el legado de la antigüedad. Todos nos hemos sentido alguna vez atraídos por el mundo clásico, por ese pasado greco-latino en el cual se encuentran, según nos dicen, las raíces de la cultura occidental. Mi camino por el mundo clásico comenzó, como el de tantas personas, a través de las lenguas, el latín y sobre todo el griego. Una vez crucé esa puerta, se abrió ante mí un mundo fascinante. La historia, la filosofía, la literatura de los antiguos. Y enseguida descubrí que el mundo clásico no está solo presente entre las runas de la Acrópolis o en los libros de nuestras bibliotecas, está en todas partes. Dentro del grupo de investigación Marginalia yo me ocupado fundamentalmente de la música popular, la canción protesta en España y Brasil, el tango argentino o el heavy metal. En Marginalia estudiamos el legado clásico y lo hacemos centrándonos en manifestaciones culturales que por no pertenecer a la alta cultura o al cano literario, han sido tradicionalmente menos atendidas por el mundo académico. Así en el cine, en la música, en el cómic, en los videojuegos, en la publicidad, encontramos muchos casos en los cuales los elementos clásicos cobran un protagonismo fundamental o incluso constituyen la clave interpretativa. Este tipo de análisis es algo que viene haciéndose en literatura desde siempre. Yo, por ejemplo, cuando comencé a investigar lo hice a partir de la obra de un autor griego del siglo XX, Nikos Kasansakis, que además de ser el que escribió la famosa Zorba el griego, fue autor de una secuela moderna de la Odisea Homérica, en la cual lo que hacía era invertir completamente el significado del viaje. Para entender lo que el legado clásico representa hoy día, contamos con un amplísimo bagaje en estudios de tradición clásica y con una herramienta muy poderosa, la recepción clásica. Esta disciplina pretende explicar las relaciones entre el pasado y el presente, el modo en que las ideas heredadas de la antigüedad han configurado el mundo moderno, las transformaciones que sufren los mitos, los usos a los que se prestan, los significados que tienen. De esta manera, es posible conocer mejor de dónde venimos, pero quizá también a dónde vamos. Hace poco he empezado a estudiar la recepción de los clásicos en la ciencia contemporánea y he visto que, por ejemplo, las relaciones de la vida con el ecosistema se vienen estudiando y se vienen explicando a partir de figuras del mito griego. Esta curiosa tradición arranca ya por los años 70 con la hipótesis Gaia de James Lovelock y Lynn Margulis, que simplificando mucho las cosas, lo que viene a decir es que la Tierra se comporta como un organismo autorregulado en el cual todos los elementos son codependientes. Gaia era la diosa griega de la Tierra, la diosa madre, era por tanto una madre nutricia y una buena madre. De ahí que quienes han asumido esta hipótesis como válida hayan apostado por políticas medioambientales que promueven el equilibrio y la conservación de los ecosistemas tal y como los conocemos. Pero no todos los científicos están de acuerdo y recientemente han surgido hipótesis alternativas. La hipótesis Medea, por ejemplo, siendo Medea la esposa de Jasón y esa mala madre que mató a sus propios hijos, asegura que la vida es esencialmente autodestructiva y que por tanto no podemos esperar nada bueno de los mecanismos de autorregulación del planeta, sino que al contrario debemos intervenir sobre ellos en nuestro propio beneficio. Y por último, la hipótesis Crono toma la figura del titán que derrocó a su padre y que acabó sufriendo una suerte parecida a manos de su hijo Zeus. Mediante esta hipótesis Crono, lo que los científicos nos vienen a decir es que las relaciones de la vida y del ecosistema son mucho más complejas y que por lo tanto también los modelos de conservación que adoptemos han de ser más complejos. En estos ejemplos de recepción clásica de la ciencia yo creo que vemos el mito de nuevo ejerciendo la función primordial que tenía en la antigüedad que es la de dar sentido y una explicación a cuánto nos rodea. En un mundo en el que el valor de las humanidades se cuestiona con frecuencia, la recepción clásica pone de manifiesto la actualidad de los estudios clásicos y su potencial para transformar incluso el modo en que entendemos la realidad. Y es que si, como decía Nietzsche, no en vano un filólogo clásico, la antigüedad ha sido entendida siempre desde la perspectiva del presente tal vez ha llegado el momento de que el presente sea entendido desde la perspectiva de la antigüedad.